Dime, ¿conoces mi historia? Yo alenté a mi hijo a que se enlistara. Era la tradición familiar. Como su padre y mi padre, antes de mí. Seis meses después, murió en Irak. ¿Usted se imagina cómo será el mundo en el 2050? Los tiempos difíciles comenzarán. Enfermedades oportunistas, anarquía, ley marcial. Vivirá para ver esto. Dios nos perdonará por lo que le hicimos a su creación. Pues creo que tiene que apartarse. Viste la armadura de Dios. Es la tierra la que está fuera de balance. Alguien tiene que hacer algo, ¿comprendes? Estoy, estoy muy asustada. ¿Y qué tal si esto es su plan? ¿Y si no podemos verlo? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de este mundo oscuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.